O Pedro Camejo, o Pedro Felipe Camejo, o como la espiritualidad y la energía lo quiera llamar, porque venimos de una misma energía y canalizamos la espiritualidad tal cual nos lleve nuestra fe. Es lo más importante. Todos los que estamos aquí vemos de diferentes formas a su majestad la reina María Leosa, ¿verdad que sí? Sí, unos decimos que es la diosa Yara, otros decimos que la reina María de la Onza y la reina María de la Onza son distintas, otros decimos que es una misma, pero aquí lo que tiene que importar es la fe. Entonces, ¡que viva su majestad la reina María Leosa! Para seguir con el cuento, dice la leyenda popular que el general José Antonio Páez le regaló un uniforme a Pedro Felipe Camejo, o a Pedro Camejo, al negro primero, o al negro Felipe, como según la energía venga. Y él para estrenarse, que no le gustaba bañarse, decidió bañarse para estrenarse su uniforme, el mismo día que fue muerto el 24 de junio en la batalla de Carabobo, donde celebramos este día no por su muerte, sino al pase al mundo espiritual, y aposentado al lado de su majestad la reina María Leosa. ¡Viva su majestad la reina María Leosa! 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 Gracias por ver el video.